Muy bien y bien y bien somos los temblorados Queremos mejor ser amor y hermosita ¿Qué culpa tengo de quererte sin veridad? Si no te envía bien y me atrasó a hacerte Si me quisiera ayudar, sabiendo si me haría Hacerte risas hasta que le haga fuerte Quiero decirte que tengo muchos retratos Y solo eres o tú, eres también Y solo eres o tú, eres también También querido aquel mundo en el negro Quiero esperanza de que hoy ya llegues a amarte Que estoy feliz Si me ocurre en el negro Quiero decirte que tengo muchas ganas Casi te mueve en el negro No voy a dejar que tu hijo Que eres tu hijo Si te mueve en el negro No voy a dejar que tu Que te mueve en el negro Si tú piensas en todo lo que te digo Es el peligro de todo lo que siento Si me quisieras tú serás feliz conmigo Voy conmigarte solamente que se muerto Mi heredita mi nota y cuando ha pasado nada Para que se paró que mi corazón siente De tu belleza yo me siento enamorado Y soy el santo de tu alma que solamente Ya me despido de dentro de mi pared Así que diría por verás o brindar Adiós, adiós, amores, todos mis amores Adiós, 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 adiós Adiós, adiós, adiós Adiós